Ahora sí les voy a contar lo que se viene el 2 de febrero para el aniversario de la ciudad de Resistencia. Desde el municipio están armando una agenda muy muy linda con eventos, bandas, pero el broche de cierre de ese evento va a ser que van a tocar los palmeras. El grupo Santa Fecino va a tocar a Resistencia como cierre del evento. Se va a realizar también en el parque 2 de febrero, igual más adelante vamos a traer más información sobre eso. Y por último les voy a hablar de la obra teatral del virus no tiene corona. Todo el mundo siempre dice cuándo va a estar el virus en Resistencia, cuándo se va a hacer la función del virus no tiene corona en la ciudad de Resistencia. Bueno, ya hay fecha y va a ser la primer quincena de marzo. Todavía se está viendo el lugar, va a ser el mismo elenco seguramente y como siempre digo hay demasiada puesta en escena, así que tienen que ir sí o sí, van a estar todos invitados, son todos artistas de Chaco y de Corrientes. Como ven en la imagen, son todos artistas de Chaco y Corrientes, así que obviamente no se pueden perder y sobre todo porque va a ser con entrada libre y gratuita y tienen que ir a ver sí o sí la función porque les va a encantar. Bueno, igual también vamos a seguir informando sobre el virus no tiene corona en todo lo que queda de este tiempo. Ahora sí, vamos con la pausa y después seguimos con más Noticiero Central junto a Silvana y Marco.